hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo soy el señor youtube y bueno este vídeo nada más es para informar que he estado viendo las estadísticas del canal así que voy a estar subiendo vídeos un poco que no tenga mucho contenido ya que he visto que no hay muchas visualizaciones no hay muchos me gusta algunos comentarios son ofensivos así que me voy a dar el tiempo de aquí a julio entre junio y julio y si veo que el canal no progresa dejaré de subir así que pues nada los pongo al pendiente para los que están suscritos y nada pues eso era todo lo que les quiere mencionar que pasen un buen día soy el señor youtube hasta luego